En este video cazaremos mitos de Brawl Stars Desde como conseguir cualquier skin exclusiva Como ganar una partida sin hacer absolutamente nada Y un secreto con Sandy Pero antes de like al video y suscríbete al canal Y dime tu en los comentarios algún mito que quieres que yo haga para el próximo video Mito numero 1 Te puedes eliminar a ti mismo Para este mito yo me lleve a este Angelo y mi amigo llevo una Willow La Willow se debe parar junto a este teletransportador que puse a esta distancia Para que nos de tiempo tirar el básico Lo que tenemos que hacer es cargar la ulti de Angelo y la ulti de Willow Y una vez que las dos ulti esten cargadas Yo con Angelo me voy a ir a este teletransportador y voy a activar la ulti Una vez que la tengo activada lo que debo hacer es empezar a cargar mi básico completo Y tenemos que activar este teletransportador Y una vez que lo activamos nos vamos hacia atrás Y ahora si aventamos el básico usamos el teletransportador Y podemos ver como es que la Willow me da con la ulti Controla mi cerebro y a ver a ver no me dio Lo intentamos otra vez y podemos ver como controla mi cerebro Pero si lo ponemos en cámara lenta Podemos ver que es instantáneo como la ulti de Willow me da a mi y también mi básico Me baja 4000 de vida Podemos ver que me quedan 2000 de vida Me baja la 500 Y podemos ver que sale que la Willow me mató a mi A ver ocupo hacer mas daño con la ulti de Angelo Así que lo voy a intentar ahora con la hipercarga Hacemos lo mismo y podemos ver que ahora me baja de a 1000 Pero aunque el Angelo se muera con su propio básico Podemos ver que amigo sale que lo mató la Willow Así que este mito es falso Mito número 2 ¿Qué pasa si baneas tu único Brawler del competitivo? Para empezar usaré mi primera cuenta de Desert Alexis Con 30 mil trofeos donde tengo todos los Brawlers y todo Y en mi otra cuenta de Desert pueden ver que tengo 0 copas Y solamente tengo a Shelly Desde mi cuenta de Desert Alexis creé una amistosa Y voy a invitar a mi cuenta de 0 copas que solamente tiene a Shelly Ocupamos este modo de competitivo que te deja 3 rondas Le voy a dar listo Pero al momento que le damos listo podemos ver que me indica que tengo que tener 13 Brawlers Para poder jugar este modo Así que no se puede jugar este modo Pero me pregunté ¿Qué pasaba si jugaba duelos que me pide 3 Brawlers Cuando solamente tengo un Brawler? Y aquí se me dejaba darle listo Al empezar la partida podemos ver que se buggearon las tarjetas de batalla Tenía el emote de Frank Y aparte miren estaban como que buggeadas ¿Pero qué pasaba si el primo me mataba cuando solamente tenía un Brawler y no tenía más? Podemos ver que vuelvo a aparecer con Shelly Así que el primer mito era falso Pero el segundo verdadero estuvo interesante Mito número 3 ¿Qué pasa si todos son eliminados al mismo tiempo? Este mito no lo podía hacer en una partida por copas Pero reuní a mis cuentas fake en una amistosa de supervivencia Todos traemos el mismo Brawler con la misma estelar El mismo gadget El mismo potenciador Nos pegamos a esta pared para estar todos juntos Si hacemos la morición al mismo tiempo Llega el momento de que viene el veneno Y podemos ver que todos desaparecemos al mismo tiempo Y a mí me puso el primer puesto ¿Pero por qué a mí? Lo que descubrí viendo el historial de las batallas Y es que va a salir en primer lugar el que tenga más copas En segundo lugar el que tenga menos copas que el primero En tercer lugar el que tenga menos copas que el segundo En cuarto lugar el que tenga menos copas que el tercero Y en quinto lugar el que tenga menos copas que el cuarto Y así sucesivamente hasta llegar el que tenga menos copas Mito confirmado con información muy interesante Mito número 4 Te puedes salir de un mapa de 5 contra 5 En este mapa de noqueo me traje una Shelly y un Angelo Para usarlos con su ulti gadget Y podemos ver que el Angelo no puede usar su gadget para saltar afuera Y aunque la Shelly use su ulti Podemos ver que no rompe nada En la siguiente partida me puse a volar con la ulti de Janet Y podemos ver que si me deja salir Pero una vez que caes puedes ver que te regresa adentro De las vallas No afuera donde podemos decir que es más cerca donde estaba el agua E intenté quedarme en la parte de tierra que está afuera Pero tampoco me dejó Me seguí empujando hacia adentro Así que mito cazado No te dejan salir afuera del mapa Mito número 5 Si lanzas la ulti de Willow a Frank Antes de atacar aparecerá un error misterioso A ver, a ver La verdad no entendí mucho este mito Pero a ver Lo que voy a hacer Es que voy a tirar mi básico Y la Willow Antes de que yo tire mi básico Me va a aventar su ulti Así que vamos a hacerlo Y la verdad es que no noto nada raro Ok, ok Podemos ver que el Frank camina hacia atrás What the fuck Va como un cangrejo Creo que lo único raro que está pasando Y es que Frank camina muy raro No sé si eso tenía que pasar Pero pues vale Mito cazado Mito número 6 ¿Cuál es el máximo de cubos de fuerza Que se pueden agarrar en una partida? A ver Este mito lo quería hacer yo Pero no tengo amigos Con los cuales poder hacer este mito Así que tuve que investigarlo Si es que tú me quieres ayudar a grabar videos Ve a seguirme a mi Instagram Porque ya aviso cuando ocupo gente Para que me ayude a grabar Pero bueno Investigando Podemos ver que el máximo de cubos Que se puede agarrar Hoy en día en Brawl Stars Es de 99 cubos No más Y es que este límite lo pusieron Ya que antes se pudieron agarrar Más de 150 cubos Pero después de estos 150 cubos Se crasheaba el juego Así que para evitar de que se crasheara el juego Y tener muchos Pero que muchos cubos Lo que hizo Brawl Stars Es limitarlo a 99 cubos Así que este es un mito confirmado Mito número 7 ¿Qué es lo que pasa Si un bus tira a su ulti Y un kit se la lanza encima? A ver lo que tengo que hacer Es cargar mi ulti Y también cargar la ulti del kit Y una vez que la tengo cargado Voy a tirar mi ulti Contra la pared Y el kit se me lanza Y wow Podemos ver que me lo llevo Y amigo WTF No me hace daño Podemos ver que al momento De tirar la ulti No lo llevamos encima Le damos un paseo Y aparte podemos ver Que no nos stunea El kit sigue ahí encima Pero sin el stuneo Y aparte le podemos hacer daño Y kit no nos puede hacer daño a nosotros A ver lo hacemos de nuevo Y efectivamente Podemos ver que nos llevamos Al kit de paseo Y aparte no nos hace daño No nos stunea ni nada Y le podemos hacer daño Mientras el este encima Este la verdad Es un bug muy raro Pero podríamos decir Que es un mito confirmado Mito numero 8 Es verdad que Sandy No voltea a ver A ningún brawler A ver Este mito se me hizo muy raro Porque a ver Podemos ver que cada vez Que pasamos por enfrente De un brawler Yo haciendo esta Piper Podemos ver que la Jessie Nos voltea a ver Al lado a lado Donde nosotros vamos pasando Y al igual Si yo paro a mi Piper Podemos ver que mi Piper Mira de lado a lado A donde va pasando la Jessie Pero ahora me traje a Penny Y mi amigo Se trajo a Sandy Vamos a ver Sandy al pasar por enfrente De Penny Podemos ver que si Penny sigue con la mirada Pues a donde vaya Sandy Y paramos a Sandy Y podemos ver que A ver WTF amigo No mueve la cabeza Podemos ver que sigue ahí durmiendo Aunque pasemos por atrás de Sandy Pasemos por adelante de Sandy Podemos ver que no mueve la cabeza Como los demás brawlers Se queda durmiendo Así que podemos decir Que esto es un mito confirmado Mito numero 9 Se puede jugar con cualquier skin Aunque no la tengamos Puede que este truco Sea el mejor de todo Brawl Stars Porque podremos jugar Con un skin que no tenemos Yo estoy en mi cuenta De Desert Alexis Con 30 mil trofeos Y lo mejor de mi cuenta Es que tengo Este skin de Cole Competidor Que es la skin Más exclusiva De todo el juego Pero ahora voy a mi cuenta De Deep Que tiene 9 mil trofeos Y vamos a ver a Cole Y no tengo este skin De Cole Competidor Revisen bien las skins No la tengo No se puede comprar Ya que es exclusiva Voy a crear una partida Amistosa Competitiva Aquí donde voy a crearla Con mi cuenta de Desert Alexis Y voy a invitar a mi cuenta De Deep Y los dos Nos vamos a poner a Cole Una vez en la selección De Brawlers No hay que bloquear a Cole Así que vamos a bloquear A cualquier Brawler Y yo que tengo El skin de Cole Me tengo que poner a Cole Mi amigo puede llevar Cualquier skin O también puede llevar Una skin que yo no tenga Que él me la quiera dar Después de seleccionar Y una vez que empieza la partida Hay que mandarle solicitud Nosotros que tenemos El skin A ese pibe Que no la tiene Se la voy a mandar Y que la acepte Y ahora yo tengo El Brawler Que él seleccionó Y entrando a partida Podemos ver Que él Que no tiene el skin Ahora le transferí La skin de Cole Competitor Y él me transfirió Este skin de Jessie Que a ver Yo la verdad No la tenía Así que ahora Ya la tengo Así que este mito Está confirmado Mito número 10 Si un Mortis Usa su ulti Con un Draco A uno de vida Aparece un error A ver Para esto Obviamente me traigo A Mortis Y un Draco Y el Draco Tiene que traer Su gadget Que lo deja A uno de vida Hay que cargar Obviamente La ulti Con Mortis Pero cuando dejemos A mil de vida A este Draco Draco Tiene que usar El gadget Para que yo le quite Pues menos Y lo deje A uno de vida Y una vez que lo dejo A uno de vida La tiro a la ulti Y podemos ver Que what Yo me curo Como si como dos mil De vida Y él No recibe daño Es inmune Durante dos segundos A uno de vida Pero lo raro Y es que podemos ver Que la ulti de Mortis Al Draco Le quitan mil ochocientos De vida Lo deja a uno de vida Y que a ver El Draco No tenía vida Así que Mortis No tenía donde sacar Dos mil doscientos cincuenta De vida Podemos ver que Se cura mucha vida Aunque el Draco No tenga Así que esto Lo vamos a contar Como un error Y vamos a decir Que este mito Es confirmado Mito número 11 En el mapa De noqueo Nuevos horizontes Solo con el gadget De Charlie Podemos ganar A ver Para este mito Me traje al Browler Con más vida Que es Frank Que se va a quedar Ahí pues dando De vueltas en el medio Mientras con Charlie Esperamos la nube de veneno Así que vamos a esperar La nube de veneno Y una vez que llega Así me tiene que hacer daño Me tiene que bajar vida Para usar el gadget Lo usamos Y Ok ok Se está Ok ok Le baja Le baja Otra vez le baja Y A ver A ver WTF No duro nada Le calculé mal Ahora otra vez rápido Lo voy a hacer Podemos ver que lo hago antes Ok ok Espero espero Ok otra vez otro gadget Y si podemos ver Que si sobrevivimos A la nube de veneno Mientras el Frank pues murió Amigo Que tiene muchísima vida Y nos ponemos aquí atrás Para que no nos tire Ningún básico Así que podríamos decir Que este mito Está confirmado Mito número 12 Si le das like al video Y te suscribes a este canal Te saldrá un legendario A ver Ya me suscribí Ya le di like al video Así que vengo a abrir Este startup Que tengo por aquí A ver si se convierte en legendario Y si Se convirtió en legendario Que me toca Que me toca WTF Amigo Que es esto Mito confirmado Mito número 13 Las bombitas que tira La hipercarga De dynamite También te hacen saltar A ver Para este mito Debo traer La primera habilidad estelar De dynamite Que es la habilidad De dinasalto Hay que cargar la ulti Y también Hay que tener la hipercarga Mira me traje otro Dynamite Para que él También lo intente Y una vez que la tengo Hay que aventar la ulti Y calcular las bombitas Y podemos ver Que si También salta Podemos ver Que con una dinamita De la hipercarga También salta Lo va a intentar Mi hermano Y podemos ver Que también le salió También saltó Así que este mito Está confirmado Mito 14 ¿Qué pasa si Kit Se sube a Mou Y Mou Usa su ulti? Tuve que dejar Al bot encerrado Porque si no Iba a molestar Hay que cargar Las dos ultis Y una vez que el kit Está arriba Usamos la ulti Y podemos ver Que el kit Va abajo de la tierra Con nosotros Con un bloque Ahora lo haremos Con dos bloques Y podemos ver Que es el mismo resultado Y ahora con tres bloques Podemos ver Que el kit Se va abajo de la tierra Con nosotros Pero si hay muchos bloques ¿Qué pasa? Podemos ver Que al momento Que usamos la ulti Pues a ver Nos deja como que Al lado más cercano Y el kit Se baja del Mou Así que si El kit También viaja Con nosotros Y este es un mito Confirmado Mito número 15 Si tiras tu ulti Con bus En una esquina A un rival Que esté ahí Atraviesa la pared Lo que hice Fue crear Varias esquinas Con diferentes bloques Lo voy a intentar Primero con estos Y podemos ver Que la ulti Traspasa Pero me tira Hacia afuera Lo intentaré Del otro lado Y podemos ver Que si me Traspasó la pared Como que saltó Arriba de estas vallas Lo voy a intentar Ahora con estos De madera Y podemos ver Que no se pudo Con los cactus Si podemos ver Que tampoco Pero lo intentaré Del otro lado Y podemos ver Como pasamos Arriba del cactus En las calaveras Si podemos ver Como se destruyeron Con los barriles Tampoco se pudo Pero si se puede Con estos palos Así que este mito Es algo confirmado Mito número 17 Kit se puede subir A un león invisible Y el se puede hacer invisible Para empezar Hay que tener la ulti Y podemos ver Que si me puedo subir Arriba del león Aunque el sea invisible Yo también puedo usar Mi gadget de invisibilidad Y a ver Yo no me estoy moviendo Sino que el león invisible Me lleva a mi Pues como que me lleva cargando Pero lleva cargando Una caja Parece que la caja Se mueve solita Y siento que dura un poco Más el gadget Aquí arriba del león invisible De lo que dura normalmente Y cuando se me quita Mi gadget de invisibilidad Podemos ver que el león Sigue invisible Porque su invisibilidad Dura más Y podemos ver Que sigo arriba de él Aunque él esté invisible Lo volví a intentar Y es lo mismo Él me sigue llevando Aunque no se vea Y yo parezca Que estoy en la caja Así que en vez de cargar aquí Lleva cargando una caja Así que podremos decir Que este mito Pues es verdadero Mito número 18 Las skins de Lola Están buggeadas A ver Al parecer este mito Está hablando De todas las skins de Lola Desde la Lola normal Hasta la última Lola Pero yo solamente Tengo estas Aquí en cueva de entrenamiento Supuestamente El bug Es con el lego de Lola Esta es la normal De Lola sin skin Y podemos ver Que el básico Son estrellitas Ahora traigo Esta skin de Lola Que podemos ver Que le cambian los básicos Tiro el lego Y podemos ver Que tiramos los básicos Y podemos ver Que los básicos De lego Son estrellitas Pero Podemos ver Que el primer básico Que tira Tiene la misma animación Que el skin de Lola Pero las demás Son estrellas Intento con otra skin Y podemos ver Que es el mismo resultado Otra skin Y lo mismo Otra skin Y también pasa otra vez Así que al parecer Si Todas las skins de Lola Tienen los básicos Buggeados Este mito Es confirmado Y ojalá Brawl Stars Ya lo arregle Mito número 19 ¿Qué pasa si abres Un Star Drop De hipercarga Cuando ya tienes Todas las hipercargas? A ver Ya estoy en mi cuenta Donde tengo Todo maxiado Podemos ver Que tengo ya Todas las hipercargas Y justamente Compré una oferta En la cual Podemos ver Que traigo una hipercarga Así que aquí Tengo la hipercarga Vamos a abrirla Vamos a ver Que pasa Cuando ya tengo Todas las hipercargas Y podemos ver Que me da Mil de oro A ver Esto no me parece justo Porque podemos ver Que una hipercarga normal Al comprarla Cuesta 5 mil de oro Pero Brawl Stars Se da Mil de oro Amigo debería dar Lo que cuesta Una hipercarga real No sé por qué Brawl Stars Hace esto Pero pues vale Mito confirmado Mito número 20 Es cierto que te puede tocar Un Star Drop Legendario Si seguimos Unos patrones A ver Justamente voy a ver Este TikTok Que es el más famoso Con más likes Que hace este truco Lo voy a hacer Tal y como lo está haciendo En el video Tocando aquí Después Hay que tocar aquí Y después Aquí otra vez Ahora afuera De la pantalla Y otra vez afuera What the fuck Y a ver Aquí Pues a ver Se quedó en especial Pero supuestamente Al abrirlo Será un legendario Y a ver En el video Pues salió un legendario Le salió kit Pero a mi Amigo Me salieron Me salió esto Mito casado Pero ahora Ve a ver este video En el cual te enseño 100 secretos De Brawl Stars Que seguramente No conocías Son 100 amigos Así que ve a verlo Ahora Ya 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 Corre Corre Corre